Ándale pues, para saludar a la gente en Ocupétaro, Michoacán. Los Rosales. Eran del gusto a las mujeres, para el caballo y para Tomás. Estaban pobres, tenían sus bienes, no eran cobardes. Para pelear. Ocupétaro, tu municipio, pertenecientes a Michoacán. Dios nativo, aquel ranchito, que le llamamos el plátano. Dios rosales, según lo supe, murieron juntos y es verdad. Allá en la hacienda de Guadalupe, un 10 de mayo, el día de mamá. 85, fecha del año, estos muchachos llegan al fin. Murió Basilio, con Rayo Eduardo, murió Rodolfo y también Martín. Según se dice, jugaban gallos, con los cabreras de ese lugar. que Dios se avianró, a Don Caballo, de los Rosales, el plátano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!